Cada semana en Colombia, más o menos 13 niños son víctimas de homicidio. Alrededor de 20.000 niños y niñas entran a medicina legal para exámenes sexológicos. ¿Cómo voy a denunciar al padrastro? Que es el que trae acá el pan. ¿Cómo voy a denunciar a su abuelo? Porque pues él vive acá y es el papá de todas nosotras y a nosotros también nos pasó. Mucha gente dice, a mí me llegaron y no me pasó nada. Lo mínimo que les pasó es que siguen justificando un trato violento entre las personas como forma de relacionarse. Ese error lo cometemos en los medios de comunicación todos los días. Bienvenidos a un episodio más de Al final del día, en el que cada semana tratamos un tema especial o que está siendo tendencia o el de actualidad en la región, por supuesto, y el país. ¿Y cómo dejar de hablar esta semana del hecho violento que ocurrió en el Valle del Cauca, donde una menor de edad perdió la vida a manos de un sujeto que ya declaró o se declaró culpable de este delito? Estamos hablando de la joven Sofía Delgado que lamentablemente murió en unas circunstancias que han causado conmoción y mucho pesar a todo el país. ¿Y cómo no hacerlo cuando vemos que cada vez niños, niñas y adolescentes son víctimas de más hechos de violencia que definitivamente quedan casi todos en la impunidad? Y queríamos hablar este tema precisamente con una invitada muy especial, que es la directora de la Fundación PANDY, una fundación que está encargada de estudiar este caso de las violencias, la situación de los niños, niñas y adolescentes en el país y muy especialmente en este territorio del eje cafetero. Jimena, muy buenas tardes. Es un cordial saludo que te queremos dar y sobre todo queremos que nos ilustres un poco sobre este tema de la infancia, lo cruel que es el país con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con estas personas indefensas que cada vez están siendo más sometidas a la violencia. Gracias María Eugenia por la invitación. Una muy feliz tarde para todos los que nos escuchan. Definitivamente las niñas, los niños y los adolescentes del mundo son los que más sufren violencia. Se cree que en el mundo mil millones de niños y de niñas sufren algún tipo de violencia. Y Colombia, como uno de los países más violentos en general del mundo, por supuesto también deja recaer esta violencia en las niñas, los niños y los adolescentes y muy tristemente en los más y las más pequeñas. ¿Cómo es este panorama en el departamento de Rizaralda, donde yo creo que históricamente hemos vivido unas situaciones muy difíciles, de mucho abuso sexual, de homicidio, de violencia intrafamiliar? Bueno, vamos a hablar de los dos delitos, mínimo de los dos delitos que se cometieron contra la niña Daniela, el homicidio. Cada semana en Colombia más o menos 13 niños son víctimas de homicidio. Ya tenemos una cifra que sería de titulares todos los días. Entonces, escandalosa en cualquier parte del mundo. Sí, y en Colombia alrededor de 20 mil niños y niñas entran a medicina legal para exámenes sexológicos al año. Estos son 53 al día. Medicina legal dice, de cada 100 casos me llegan solo 30. O sea, súmale a esos 19 mil niños y niñas el 70% para tener la verdadera ocurrencia cercana. ¿Y por qué? Porque desafortunadamente la casa, el entorno familiar, se convierte para los niños y las niñas en el lugar más peligroso para vivir. La violencia sexual en un 70% de los casos es intrafamiliar. O sea, padre, padrastros, abuelos, primos. Y allí viene el subregistro de la denuncia. ¿Cómo voy a denunciar al padrastro? Que es el que trae acá el pan. ¿Cómo voy a denunciar a su abuelo? Porque pues el día cae y pues es el papá de todas nosotras y a nosotras también nos pasó, mi hijita. Eso, báñense que cae, bolita. Entonces, hay un subregistro brutal. Ahora le sumamos otras violencias, intrafamiliar, interpersonal, homicidio, negligencia y una que está muy naturalizada, pero que es sumamente dañina física y emocionalmente, que son los castigos físicos, humillantes y degradantes. Y estamos hablando de la palmada, de la chamilla voladora, del estrujón, de la jalada de pelo. Que mucha gente dice, a mí me pegaron y no me pasó nada. Lo mínimo que les pasó es que siguen justificando un trato violento entre las personas como forma de relacionarse. Si el buen ejemplo educa, el mal ejemplo mal educa. Si a mí en la casa me pegan para decirme que no les gusta cómo me comporto, cuando yo llego al colegio, cuando juego en la calle, algún niño o niña me hace algo que me molesta. Y digo, ah, mi mamá me enseñó que cuando algo me molesta, ¿con qué respondo? Con una patada, un correadazo, una cachetada, un jalón de pelo, un insulto. Y ahí tenemos los resultados de medicina legal. Las violencias van increciendo. Empiezo con una palmada, como el castigo físico no sirve, porque yo no me volví buena estudiante en matemáticas porque me pegaron una palmada. Aprendí a mentir, escondo las notas, falsifico el examen, ahora engaño, voy de mal en peor. Como no sirvió, entonces pasan a la correa, pasan al encierro, me tiran agua en la cara. Y todos esos comportamientos que hoy en día como adulto diríamos no los aceptaría de nadie, los justificamos en contra de los niños y de las niñas. Ahí tenemos las Danielas, las Sofías, las Julianas, etcétera, en nuestro país. Sí, pero es que precisamente hablando de eso, justificamos mucho estas violencias, bueno, que no son pequeñas, pero digamos que no acarren lesiones graves que tengan que ir a medicina legal. Y ahora los adultos le decimos, no, es que como ahora los niños son de cristal, no se les puede decir nada, no se les puede tocar, no sé qué. O sea, estamos justificando precisamente que en el pasado se utilizó demasiado este tipo de violencia para educar, pues entre comillas, a todo el mundo. Y se sigue utilizando muchísimo. No educar a los niños, las niñas, no guiarlos, no darles normas de comportamiento, es un trato negligente. No es que no se les pueda decir nada. A mí me pueden decir todo, mis jefes, mi esposo, mis mismos hijos e hijas. Lo que me estabas diciendo es, no lo digas con violencia. Es tan grave el castigo físico muy antidegradante, y nos estamos saliendo de los temas más violentos todavía, pero creo que es importante decirlo, que no hay un solo estudio ni investigación científica, médica, pediátrica, psicológica o psiquiátrica que diga que este tipo de violencias sirven para algo. Por el contrario, ya se encuentran cientos de informes, estudios de la revista Pediatrics que dice que los niños que en ausencia de maltrato, lo que estás diciendo, o sea, en ausencia de marcas visibles, empujones, la oreja, el encerramiento bruto, idiota, bueno, para nada, etcétera, son la causa probable de enfermedades como cardiopatías, diabetes, hipertensión en su vida adulta, depresión, tristeza frecuente, suicidio, violencia entre pares, ser propenso a recibir más violencia de pares o parejas, porque mi papá que me quería tanto, pues me trataba a palmadas, a gritos y a patadas, pues mi esposo que me quiere tanto me dice, te pego, ¿por qué? Porque es que me sacaste la piedra. Entonces, soy más propensa a recibir eso porque así me educaron, pero además soy más propensa a hacerlo. Así es que se cría. Entonces, esos son los estudios científicos que nos dicen las cositas esas que no importan. No se importa ni mucho, porque sobre mí importa mucho si yo llevo ahorita a la casa y mi esposo me dice, ¿usted dónde está? Y más jala del pelo. Si le digo vino, gracias, brócoli, lo como y lo coge, me lo embute y me dice, si se vomita, le hago comer el vómito. O si llego tarde ahorita a la casa y no alcanzo a pasar un informe y mi cliente me dice, usted es una bruta buena para nada y me tira un chancletazo. Entonces, esas cosas que naturalizamos en contra de los niños y de las niñas, en contra de nuestros y son gravísimas. Por eso es que nosotros no le digan a los niños menores, porque esa concepción minoritaria y menor, según la academia de la lengua, dice cosa inferior a la otra en cantidad o cualidad. Es la que nos impide como adultos verlos como seres humanos iguales a nosotros, solo que tienen derechos superiores y prevalentes. ¿Y ese error lo cometemos en los medios de comunicación todos los días? Viene desde hace 25 siglos. Entonces, si lo cambiamos en una semana, ya hicimos mucho, porque llevamos 25 siglos de historia de tratar a la infancia como tal, infons, los sin voz. Entonces, esta historia de 25 siglos, sumada a una historia de Colombia donde nos relacionamos violentamente, es lo que nos tiene de esta manera. Entremos ya en materia. En Colombia cada año se registraban más o menos 20 exámenes sexológicos por presunta violencia sexual contra los niños y las niñas. De ellos, 400 se hicieron en Pereira el año pasado. ¡Qué barbaridad! 400. Recuerden que tenemos un 70% de subregistro. Pero de cada 100 delitos sexuales que hay en el país, 83 se examinan en contra de los niños y de las niñas. Entonces, ahí es donde dice, la niñez y la adolescencia la cosificamos y la usamos de tal manera que ahí matamos a Daniela, la violamos y la descuartizamos. Y hablo en plural porque, por ley, todos los adultos somos corresponsables por la garantía de los derechos de cada niño y de cada niña de esta ley. O sea, son escalofriantes definitivamente estas cifras. Y también, el año pasado, hubo muchos homicidios de niños, niñas y adolescentes en Zabalda. Sí. Lo que se conoce y lo que llegó a Medicina Legal fueron nueve casos de los 600 casos que hoy se tienen registrados. ¿Por qué digo lo que llega a Medicina Legal? No sabemos en las zonas rurales dispersas cuántos niños pudieron haber muerto por violencias intrafamiliares y quedaron enterrados en el patio de la casa. Es muy posible. Y también, por ejemplo, en las comunidades indígenas, donde allá no entran las organizaciones, la cultura también. Donde no vemos, donde no hay vecinos, donde no hay maestros, no sabemos. Pero también hay niños y niñas que probablemente murieron, pero no se pudo establecer si fue homicidio. Entonces, nueve niños y niñas es un montón. Sí. Es medio salón de una clase de niños y de niñas. Y si tú era uno mío, serían los 3.000 millones de niños que existen en el mundo. Ningún niña, ninguna niña debería morir por causas prevenibles y evitables y por lo tanto esas muertes son vulneraciones a los derechos humanos, vulneraciones gravísimas. Sí, en unas cifras que tú me compartiste, pues hace poco, veíamos lo que está ocurriendo este año en números muy rojos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿hay ahorita un poquito más de denuncias? ¿O era que en el pasado de pronto sí se tenía un poco más de consideración con los niños, digamos, en estos dos delitos, tanto en el homicidio como en el abuso sexual? Yo creo que la sociedad ha mejorado mucho en reportar, en estar alerta y muchos casos de violencias intrafamiliares son reportados por vecinos. No por la misma familia que lo vulnera, no por la abuela que lo vio, sino los vecinos, los maestros que dicen este niño o esta niña tiene un comportamiento que me hace sospechar, incluso por el personal de salud que recibe niños porque tienen una gripa y en el examen físico detectan moretones compatibles con maltrato infantil. Dicen, este que le pasó se cayó por la escalera, pero se cayó por delante, por detrás, luego se volvió a subir, se tiró de lado, porque sí tiene moretones. Y ya el personal médico también creo que la sociedad va tomando más conciencia de la corresponsabilidad que tiene y también más conciencia de que cada niño y cada niña debe ser tratado en el presente con toda la delicadeza antropológica, el cuidado y el amor, uno que merecen, pero segundo decimos los niños son el futuro, pero si no van a llegar al futuro porque los matamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que en el futuro este presente le entregue a la sociedad cosas positivas? Porque a veces cuando a los niños y a las niñas les gritábamos, los pegábamos, los ninguneábamos, los violábamos y después son adultos problemáticos, groseros, que pegan, que le echan el carro encima. ¿Y a este qué le pasó cuando dice, lo dejaron caer de la cuna? No dice, probablemente lo tiraron de la cuna en repetidas ocasiones. Eso es lo que tienen que devolver. Eso es lo que tenemos como seres humanos que devolver. Y en eso no pensamos nunca. O sea, no vivimos como el hoy y no pensamos, bueno, es que todo esto que estamos haciendo va a tener consecuencias muy graves en el futuro. Y en el presente. Y en el presente. Las cifras de suicidio infantil también son terribles. O sea, que uno tenga que registrar cifras de suicidio infantil de niños entre los 4 y los 9 años. El año pasado creo que fueron 5 niños entre los 4 y los 9 años. ¿Cómo un niño puede estar pensando en quitarse la vida más bien? Quitarse la vida. ¿En qué entornos vive ese niño o esa niña? Y estoy hablando de la comunidad, de la escuela, de la familia, que toma la decisión de no seguir viviendo. Entonces creo que estas cifras de violencias contra las niñas y los niños tienen que ser un llamado para el país. No hay paz total. Nunca lograremos la paz si no la firmamos en la mesa del comedor de cada casa. Yo tengo otros hijos. Porque la gente cuando me voy a hablar dice, no, pero es que no ha criado. Sí, tres. Tres. Y tuve tres en un momento dado en que tenía uno en primera infancia y dos adolescentes. O sea, el caldo de cultivo. Yo ayudé a aprobar la ley contra el castigo físico muy antidegradante. Y a veces le he dicho a mi esposo, amárreme. Por Dios. Amárreme que te voy a tirar la chancla. Porque lo más difícil de criar niños no es controlarnos a ellos, es controlarnos a nosotros como adultos en nuestras frustraciones, nuestra falta de tiempo, en las deudas, en la pereza de llegar a cocinar y encima de todo la tarea, el friso, la maqueta que se me olvidó hacer. Y entonces uno empieza a gritar. Una recomendación que yo siempre me doy a mí misma, me doy a la gente. Yo cuando voy a empezar, empiezo, el adulto soy yo. El adulto soy yo. Yo también lo hice. Yo también llegué a las seis de la mañana. Se me olvidó una tarea. Que nos empieza como a desconfigurar. Ya hoy en día, después de tres hijos, es que venga sin la tarea. Responde sin poner la cara sin la tarea. ¿Por qué la vamos a hacer? O pedir ayuda. Hoy no puedo. Mañana. Así como le dicen a los niños, reflexiona. Yo también reflexiono. Voy a reflexionar. La crianza es muy desafiante. Es muy frustrante. Pero yo creo que muy pocas personas piensan en eso. O sea, tú lo estás diciendo y yo creo que la misión de ustedes precisamente, también como fundación, es difundir ese mensaje. Pero lo que yo creo es que en la cotidianidad y en la normalidad de los hogares, eso no ocurre. La gente no piensa precisamente en eso, en que se tiene que calmar, en que tiene que pensar que está al frente de un niño y no de una persona igual. O como tú lo dices, no está al frente de un menor. Exactamente. Es muy difícil porque hay que cambiar muchas cosas en la cultura. Pero fíjate que cuando yo he estado en conversatorios, antes de la ley, después, durante, todo, donde la gente decía, pero entonces, ¿qué no les puedo enseñar? Pero por supuesto, no decirles nada, es un trato negligente. Tienes que decirles, tienes que enseñarles cuál es el límite del respeto. Tienes que decirles cuáles son las reglas de esta casa y repetírselas muchas veces. Repetirles hasta que tienen 18 años, te lavas los límites, te lavas los límites, te lavas. Cuando se termina eso, me dijo hace poco una amiga, por Dios, usted todavía le dice, pero todavía, todavía. Les lo seguí diciendo, coma bien, te lavas los límites, te lavas los límites, te lavas los límites, te lavas el uniforme, tienes la estaría. Soy chiquitos, si como adultos lo hacemos. Si como adultos se nos olvida el informe, me acosté sin darme los dientes, ahí será que me va a parar. Los niños más, los estamos formando y les estamos ayudando. Claro que les tienes que decir, claro que les tienes que rayar la cancha. Una cancha bien rayada, el partido es amistoso. Estos son los límites. si los pasas, esto es lo que va a suceder en esta casa y sucede, sin poner cosas locas un mes sin televisión y uno ahí con ganas de ver también televisión, pero más no pagar el televisor, entonces creo que la gente cuando hablábamos decía recuerdo una señora muy humilde que me dijo, señor es que a mí nunca me habían enseñado a pensar, creo que a la gente cuando se le muestra desde otro lado, de pronto dice oye, si no lo había pensado pero creo que tiene razón tratamos a los niños ojo, los que son más vulnerables porque recuerdo mucho cuando estábamos que yo tenía a Juanito, que es mi hijo más pequeño tenía como 3 años yo les decía, es todavía más abusivo gritarle, pegarle instrujar a Juanito si mi esposo lo hace conmigo porque si mi esposo hace eso conmigo le digo, querido te presto las maletas de la casa de empacas así te vas pero Juanito no puede coger en esa época su maletín de pau patrón empacar 3 tateros 4 pañales su cobijita no se peluche y decirme voy de esta casa no puede está supervitado a mí afectivamente económicamente yo soy su todo y su todo lo hace sentir como nada entonces cuando la gente reflexiona dice oye, sí tengo que cambiar y empieza a estudiar y empieza a mirar y empieza a mirar cómo criar porque es difícil todos mis 3 hijos son diferentes a todos 3 hay que hablarles diferente es toda una dinámica para mí maravillosa como digo yo soy una triple mamita con 20 vida y si vuelvo a nacer vuelvo a tener hijos pero por supuesto tener una fundación hacer dos carreras haber tenido haber pasado por un divorcio todo eso es como comilla frente a la crianza responsable de 3 hijos eso sí me desafía todos los días pero creo que lo lindo de la maternidad y la paternidad sentirse desafiados en poder decirle estoy entregando al mundo un capital humano amoroso bueno honesto estoy absolutamente segura de que mis nietos si algún día los tengo no van a ser castigados gritados ni golpeados porque jamás lo fueron mis hijos y que es fácil no como me dice mi esposo van a creer que eres un ser de luz pero soy un ser de luz sáqueme la piedra y lo electrocúe pero por supuesto es difícil pero creo que vale la pena como humanidad y vale la pena como Colombia dar una mirada diferente a la niñez una mirada amorosa cálida compasiva sensible y saber qué es con ellos y con ellos que firmamos la paz si los seguimos violentando solo vamos a entregarle esto a la sociedad colombiana si estabas mencionando ahora los los riesgos o sea si hay niños que están más en riesgo que otros tenemos acá en el departamento de Rizalda ustedes tienen establecido cuáles son estos niños que tienen mayor riesgo de pronto a padecer pues obviamente del delito sexual y pues más aún el homicidio la pobreza es la cuna de muchas crisis humanitarias el 50% del país está en pobreza monetaria y dentro de ellos es como el 34% del país está en pobreza monetaria y un 11% adicional está en pobreza monetaria extrema la pobreza monetaria extrema la dice el estado que es aquella aquellas familias o personas que consiguen el requerimiento mínimo calórico diario para subsistir o sea 11 de cada 100 personas que es por la calle están en esa condición cuando tú estás en una condición donde tienes bajo nivel educativo tienes hipogliseño porque tienes hambre tienes pocas oportunidades laborales emocionales todavía es más factible que se reúnen más violencias estas personas muchas veces vienen inclinados entonces tenemos a nuestros hijos e hijas alrededor de personas que no las van a cuidar las mujeres tienen que vivir con un padrastro que de pronto trae ese mínimo y es el padrastro de mis tres hijos por ejemplo donde yo puedo decir aquí no pasa nada aquí no hay violencia sexual cierra los ojos porque o comen los tres niños o denuncian la violencia sexual no es que nuestro pasen estratos cuatro, cinco y seis primero estos estratos tienen plata para conciliar un abuso sexual económicamente y no vaya a decir nada que nos dañe el prestigio del apellido entonces las cárceles están llenas de gente pobre de gente sin oportunidades el mismo librito de medicina del que saco las cifras que tienen acá hice la sumatoria porque medicina es buenísimo de las personas que sufren homicidio en Colombia y violencia interpersonal quienes son el nivel de estudio el 90% de todas las violencias incluyendo los homicidios en Colombia ocurren en contra de personas cuyo grado máximo de educación fue bachillerato grado máximo o sea dentro de ellas tienen o reportan ningún grado educativo primaria hasta noveno máximas o sea ahí fueron el 90% o sea es en la pobreza ¿qué haces? sales a trabajar pones al niño a trabajar o lo mandas a la escuela a la escuela sin zapatos y sin ropa no, no toca trabajar toca trabajar y si la escuela queda lejos no hay para el bus ni hay para las 11 de hecho 52 de cada 100 personas en Colombia no termina el bachillerato entonces ¿viste cómo es el círculo? sí no hay educación entonces no hay educación entonces hay pobreza y en la pobreza es el caldo de cultivo para las violencias y entonces me violentan y soy triste deprimido rencoroso entonces no puedo salir adelante porque me mataron el espíritu entonces mejor pasa un grupo armado y entonces mejor me voy como lo he escuchado de los niños y las niñas yo me fui para el grupo armado una me dijo me fui para el grupo armado porque mi tío me violaba y cuando le conté a mi mamá me echó de la casa y me dijo que eso era por culpa mía culpa mía pasó en la escuela ofrecieron que quien sea para el grupo armado yo me fui para el grupo armado porque creía que me dieran un fusil para matar a mi tío faltó protección de la escuela faltó protección de la mamá y faltó justicia y bastó una niña tenía 12 años que en su cabeza diga nadie me protegió necesita un fusil para matar al violador estamos mal estamos mal en el sistema de justicia en el sistema de protección estamos mal como familia como entornos protectores en todo su vida y precisamente ese problema de que no hay justicia pues es el que nos tiene en este momento pues precisamente hablando de este tema porque eso fue lo que ocurrió con el homicida de la niña Sofía del Valle del Cauca que ya tenía un proceso por abuso sexual y sencillamente el vencimiento de términos lo tenía en la calle el cálculo es que las diversas violencias contra la niña abuso sexual homicidios tienen una impunidad de más del 90% de la justicia a pesar de que puedan decir le van a dar 40 años le van a dar 60 años por homicidio y por violencia sexual ese es uno de los 19.000 casos de violencia sexual ese es uno de los 600 casos de homicidio la justicia para que sea justa tiene que ser eficiente pero también disuasiva si yo saco mi carro acántico y placo en Pereira lo más seguro es que me pillen pero si le pego a mi hijo no pasa nada si violan al hijo no pasa nada no pasa nada entonces la justicia tiene que ser disuasiva si de cada 100 casos 90 terminaran efectivamente con una condena de 40 años no necesitaríamos hablar de cadena perpetua porque 40 años ponle que lo cometas a los 18 años ya saliste a los 60 no pues obviamente o sea uno lo tiene que pensar más de una vez exactamente acá no lo pensamos y no va a pasar nada no va a pasar nada bueno y ahorita ustedes que opinan de esta modificación que le quiere hacer el gobierno al código de infancia de adolescencia es una vergüenza porque estamos justificando la ineficiencia de la justicia y esa esa deuda la van a pagar los niños y las niñas cuando con el código en fase de adolescencia con la alianza por la niñez colombiana a la que pertenecimos una de las cosas importantes era que los que cometiesen delitos gravísimos contra la niñez secuestro homicidios abusos sexuales no tuvieran rebaja de penas que la casa por cárcel casa por cárcel la que violaba a su hija no gracias pasa pasaba puede que de risa pero es en serio la casa por cárcel entonces la niña tenía que ir con su verdugo que dicha eso no volviera a pasar entonces ahorita en vez de hacer un proyecto de ley para obligar a que la justicia tenga los recursos además económicos y las suficientes personas para ser eficientes en los casos de niñas y que sean prevalentes como dice el código de adolescencia que sean que tiene que ser la justicia prevalente expeditan los casos de niñas entonces que pagan los niños la deuda la deuda no la tienen que pagar los niños y las niñas quien cometa un delito en contra de un niño y la niña tiene que saber que va a pagar con su vida porque 40 años en la cárcel es pagar con su vida eso sí es mi suicidio sí bueno cuando hay un caso de abuso sexual en un hogar ¿cómo puede una madre un padre afrontar eso digamos frente al niño? porque yo siempre me pregunto eso yo como madre me doy cuenta que mi hija o mi hijo es víctima de un abuso sexual ¿cómo debo yo empezar a actuar frente a él? sí lo primero es que uno tiene que hablar con sus hijos e hijas para que ellos comprendan lo que es un abuso sexual o un acto sexual abusivo cosas que no deben pasar en tu cuerpo pero si pasan en tu cuerpo no es tu culpa mi mamá no se va a poner brava porque si le pegamos porque perdí un examen ahora imagínese lo que dirá mi mamá me dice no me deje tocar y me dejé tocar entonces yo me digo callada si me pegan por eso imagínese ahora si me van a matar me van a matar porque me dejé entonces hay que hablarles claramente de acuerdo a la edad que tenga entonces los más chiquitos que no debe pasar en tu cuerpo nada que tú no sientas que te guste ni siquiera que tenga un beso en la cabeza porque besos en la cabeza que uno dice no lo quiero incluso como adultos y adultas hay cosas que uno dice ¿pero qué te maloció? no no pero es pero no me gustó no me gustó hasta eso entonces irles diciendo no te va a pasar nada puedes confiar en mí y crearle a los niños y a las niñas ¿qué te pasó? ¿en qué contexto? y si eso pasa y no son mamás o papás preparados en los temas buscar ayuda inmediatamente inmediatamente hay redes hay asociaciones que los pueden guiar en cómo afrontarlo y sacarlo de inmediato del peligro cueste lo que cueste sácalo del peligro ay que cómo voy a creer eso de mi primo que tanto me que sácalo del peligro es preferible creer y proteger al niño o a la niña y que el adulto se ponga bravo conmigo el resto de la vida a no creerle y someterlo a un abuso de cinco años seis años a una posible depresión suicidio un odio a la mamá no lo vio no lo viste estar muy atento a los cambios de los niños y de las niñas estar pendientes de sus hijos que le pasa porque cuando viene el abuelo llora porque no se quiere quedar en esa casa porque no le gusta que lo carguen si a mí me encantaba que mi papá me cargara porque algo pasa algo pasa yo creo que los niños son de los más sencillos que dicen es que no me quiero cargar ya es que no cometía y no pensar que es un capricho porque es que piensen es que están caprichosos es que es inmanejable claro por eso es que hay que conocerlos bien porque por supuesto a veces van a decir no me quiero cargar ya no me quiero cargar ya porque se quería quedar con los amiguitos jugando pero pero siempre anteponer ante mis pensamientos ante mis creencias ante ante mi bienestar el interés superior del niño y de la niña porque a veces es es harto tener que hacer toda la vuelta es harto buscar a alguien es es harto enfrentar que eso esté pasando está pasando en hogares es duro pero más duro es que se suicida un hijo por un motivo de eso bueno por cualquiera ustedes pues te digan no quiero ver nunca más a mi papilla verlo después en situaciones graves consigo mismo con su pareja y descubrir que ponió un orgullo es fácil no ver muchas cosas y también en el campo educativo los docentes también están llamados a estar pendientes de los niños nosotros hemos tratado cantidad de casos donde el abuso sexual se descubre en las instituciones educativas los maestros y los educadores comprometidos con la niña son de los mejores aliados porque allí es donde se ve el comportamiento cuando llegan y el niño tiene el moretón en la clase de educación física se empieza a sentar de ladito tiene permiso para ir al baño mucho porque claro está herida la niña le dio su estitis está infectada no quiere jugar no quiere que la miren tiene juegos sexualizados no propios de su edad indicamos a todo el país y a todos los niños a que también vuelven su mirada hoy estamos protegiendo el medio ambiente pero tenemos que proteger reforzadamente a los niños y a las niñas en cuyas manos está la sostenibilidad ambiental del mundo entero esas leyes son las que vamos a delegar estos compromisos debemos cuidar esas manos y esas almas en crecimiento definitivamente la protección de los niños niñas y adolescentes pues es algo en lo que tenemos deberíamos todos estar involucrados porque es el futuro de la región del país del planeta tanto las relaciones sociales como en el medio ambiente como en el campo económico si tenemos unos ciudadanos sanos mentalmente con alegría de vivir sin tantos traumas sin tanto conflicto pues obviamente seríamos una mejor una mejor sociedad pues estos mensajes que tú nos has entregado de una manera tan clara tan fresca tan fácil de entender con seguridad le va a llegar muchísimo a todas las personas que vean este programa y es también una oportunidad para reflexionar sobre los violentos que somos todos los días con las personas que nos rodean y a veces ni siquiera nos damos cuenta debemos pensar todo el tiempo en las palabras que estamos diciendo a quién se las estamos diciendo de qué manera para que de esta manera o de esta forma pues obviamente cada día sea mejor la convivencia y sobre todo vamos a tener en el futuro personas mucho más sanas mentalmente muchas gracias a Jimena por habernos acompañado en este nuevo episodio de Al final del día y a ustedes por favor compartan este programa y muchas gracias por habernos acompañado de Al final